www.feyyaz.com si, si vas a trabar ¿cuándo? vení ¿cómo será? vení tirame pues yo lo voy a ir se me agarre Miguel ahí no, no, aguanta no, aguanta no, aguanta no, aguanta no, aguanta y aguanta no, aguanta yo es que ya tuve que hay un carácter que hay un carácter con el carácter de otro carácter se hace un carácter y, entonces, se hace un carácter que acaba de seca ¡Gracias!